Seguro que esta es la calle correcta. Mi amor, no tomes un atajo, siempre nos perdemos. Chihiro emprende un viaje mágico. A un mundo habitado por seres extraños. No deberían estar aquí, váyanse. ¿Qué? Ya están encendiendo las lámparas, vamos. Yo los distraeré, debes cruzar el río. Donde luchará por escapar de un terrible destino. Tienes que comer algo de este mundo, si no desaparecerás. ¡No! Creo que te está buscando. ¡Mamá! ¿Así que te llamas Chihiro? Estoy soñando. En su cine familiar, El viaje de Chihiro por TVS.